Vaya chasco el que se llevó el presidente de Xi Jinping con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el cual, pues por andar quedando bien y quererse tomar la foto, fue públicamente humillado por el chino Xi Jinping, quien le reclama deshonestidad y pues inmadurez en el arte del gobierno. El presidente de China, Xi Jinping, acusó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de comportarse de forma inapropiada al filtrar a los medios de comunicación el contenido de una conversación entre ambos líderes de un día anterior, que incómodó bastante a Xi Jinping. Las acusaciones se producen cuando ambos han cruzado un espacio público, un encuentro de manera informal, en el G20. Prácticamente, Xi Jinping le reclama, le dice, esto es deshonesto, nosotros teníamos, pues, una especie de acuerdo y usted filtró a la prensa nuestras comunicaciones. Trudeau quiso hacerse el gracioso y decir, bueno, es que en Canadá sí creemos en el diálogo democrático, es que en Canadá no estamos peleados con la transparencia y bla, bla, bla. La cosa es que filtra, filtra información que al parecer habían acordado que se quedaría en privado. Trudeau y Xi hablaron un día antes, brevemente, cara a cara, al margen de la cumbre del G20 en Bali, allá en Indonesia. Y después de esa reunión oficial, la oficina de Trudeau publica un resumen de la conversación de forma que se indicaba qué se había tratado y qué temas había planteado Trudeau a Xi Jinping. Y, claro, por supuesto, tenía un sesgo que favorecía a Canadá, como si Canadá hubiera regañado a China, de acuerdo a los sueños guajiros de Trudeau. Durante la breve discusión entre los dos líderes, en donde, pues, se puso el desacuerdo del comercio, el arresto y la detención de canadienses allá en China, pero también de gente de Huawei, gente china de Huawei en Canadá, por órdenes de Estados Unidos. Trudeau, además, en este resumen que publicó, planteó que tenía preocupación por informes de medios de comunicación de que China había financiado encubiertamente a 11 candidatos en las elecciones federales canadienses de 2019. Sin embargo, lo que le plantea el gobernante chino es, pues, usted es deshonesto y no hay condiciones en este momento, es inapropiado para seguir charlando al respecto. Vamos a ver, con traducción de RT, vamos a ver exactamente qué fue lo que se dijeron. Gracias por ver el video. Prácticamente lo deja hablando solo, se va como cachorro asustado, en solitario, como diciendo, ya la regué, ya me regañaron. Y es que lo que Xi Jinping también le reclama es que filtra la conversación, pero no la filtra bien. Filtra nada más la parte que a Trudeau le convenía y dando a entender, pues, que Canadá había sido más agresivo y exigente en sus posturas. Una especie de un Trudeau mandadero de Joe Biden. Y por increíble que parezca, la prensa europea, uno pensaría, la prensa que uno considera más seria, en este caso, The Guardian. The Guardian publica la portada completamente diferente de cómo se fueron, fueron dando las cosas. Dice que Trudeau plantea serias preocupaciones sobre interferencia china en conversaciones con Xi. El primer ministro canadiense se reunió con el presidente de China en la cumbre del G20 en Bali, en medio de tensiones por las intervenciones agresivas de Beijing. Y en ese sentido, bueno, uno se queda con la versión occidental y uno dice, qué valiente es Trudeau, puso como campeón al líder chino, cuando en China es casi intocable. Cuando ya ves la otra parte, cuando ya ves el otro lado de la ecuación, te das cuenta de la gran farsa de los medios occidentales y también de los gobiernos occidentales, que cada vez se olvidan más de la ética, cada vez rompen protocolos a contentillo y terminan por causar problemas innecesarios como estos que supuestamente le interesaban arreglar a Justin Trudeau con Xi Jinping y terminó pues prácticamente formalizando este distanciamiento por parte del gobierno chino que ya mejor no quiso seguir hablando en público para no hacer más grande el daño. Pues hasta aquí nuestro análisis para un comentario más extenso. Les invitamos a que consulten todos, todos nuestros videos en el canal de Tu Profa de Rey, que nos apoyen con su poderoso like y que se suscriban a los canales de Tu Profa de Rey, Tu Profa de Rey 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.